Ora y pide con estas poderosas palabras dirigidas al Arcángel Uriel, Arcángel de la Verdad y de la Pasión. Pide sin temor que esa persona que amas piense en ti a todo momento. Comencemos con la oración. Oh, Arcángel Uriel, protector de los que buscan la verdad y la sabiduría divina. Te pido que ilumines mi camino hacia el amor verdadero, que el destino me favorezca y me brinde las oportunidades necesarias para que mi alma gemela fije su atención de nuevo en mí. Yo, di tu nombre. Te pido por los siete decretos que Dios mandó, que di el nombre de tu pareja. Que piense en mí como si no existiera nadie más en su mente. Ansioso por escuchar la vibración de mi voz, mi risa y mis cariños. Que no pueda dormir sin pensarme, y que vea la forma más desesperada por tener contacto conmigo. Oh, Arcángel Uriel, medito en la tranquilidad de esta noche, esperando encontrar tu divina intervención. Sin castigos, sin rencores, con mi alma creyendo en tu voluntad. Así termino este llamado al amor bendito Arcángel Uriel. Pido porque se cumpla cada detalle, cada palabra, cada decreto. Amén. Comenta la frase, servido y decretado, para terminar así con esta oración. Recuerda, hacer esta poderosa oración sin cargas, sin negatividad y con toda la disposición posible. Comparte el conocimiento y divulga nuestra palabra. Recuerda que el universo siempre estará a tu favor.